Hoy nos reunimos justo aquí, ante esta losa, donde hace más de 80 años reventaron el corazón a balazos a un joven, a un camarada, y venimos aquí a recordar. No es este recuerdo un recuerdo folclórico, como se empeñan en catalogarlos algunos transeúntes que presencian el acto desde el exterior. Estos actos tienen un cometido dentro de un movimiento revolucionario. Es un recuerdo con una visión espiritual y formativa. Todos tenemos aquí hoy las mismas opciones que Matías, ser aprendices de eugenios y arriesgar todo por un triunfo que puede que ni siquiera nosotros lleguemos a presenciar o la vida burguesa, apacible y democrática. Está claro que no todo el mundo vale, ni para una ni para otra vida, pero debemos en este salen de conciencia saber en qué lado queremos estar. No habrá reproches, como ya digo, no todo el mundo vale, pero si hay voluntad por parte de la persona hay un camino. Volveremos a nuestra vida rutinaria. Y lo que os pido, camaradas, es que con esa fe renovada no cedáis, que participéis en los debates que surgen cada día, transmitiendo con sosiego pero también con firmeza nuestra visión. Que expliquéis que frente a las soluciones de izquierdas y de derechas, que ya se han demostrado fallidas tantas veces, hay una propuesta política diferente, la del nacional sindicalismo. ¿Por qué es eso lo que Matías Montero y el resto de los camaradas caídos hubiesen querido? Que su muerte haya servido para acercarnos un poco más a la victoria. Que no sean muertes en vano. Arriba España, camaradas. Los estudiantes pasan calamidades para pagar sus estudios. Algunos no pueden ni adquirir el material necesario para la enseñanza a distancia. Las becas son insuficientes. Las escuelas y facultades de las universidades públicas se caen a pedazos. ¿Y saben qué es lo que va a hacer el sindicato hoy pasante ante este panorama? Una huelga estudiantil feminista el 8 de marzo. El que no lo vea o es partícipe de esta farsa o cooperador necesario. Gracias a Dios nos queda un faro de rectitud, de justicia social, de verdadero espíritu revolucionario, que no piensa claudicar y que está más legitimado que nunca a elegirse como la única alternativa nacional de la universidad. Frente a sus jugosas subvenciones, a sus hordas engañadas, a sus asientos de los gobiernos de las universidades, siempre siendo, creyendo y estando el sindicato español universitario. Matías, España se desmorona. Lo hacía también cuando te asesinaron por la espalda. No sé si estamos peor que en 1934, pero lo que es seguro es que no estamos mejor. Sigue aquí en tu juventud selecta y revolucionario, con el compromiso que os haga lo cada vez más adverso, con la fe que llegan en tu lucha, que es la nuestra, con el deber y la responsabilidad de ser dignos de este glorioso linaje, de verbo poético y anhelo imperial. Porque si para las dinastías de reyes, su sangre azul justifica la herencia de un trono, el azul de nuestras camisas justifica la herencia de nuestra muerte y la entrega de nuestra vida. ¡Panada, Matías, Montero! ¡Arriba, Peña! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Los cuadras saben ver, que el mar ya empieza a valer ver! ¡Revolución! ¡Abre la justicia! ¡Revolución! ¡Abre la justicia! ¡Revolución! ¡Abre la justicia! ¡Abre la justicia!